¿Qué es la tortura? Si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, es la tortura. Una práctica que ha llegado a grados inimaginables de crueldad y atrocidad. Un flagelo para la humanidad del que ninguna región del mundo ha podido librarse. Su prohibición está estipulada en un sinnúmero de convenciones internacionales, tanto de carácter universal como regional. Y desde hace décadas la doctrina coincide en que considerarla como una regla de derecho internacional de carácter consuetudinario que no permite ningún tipo de derogación, sea en tiempos de paso de guerra o sobretexto de peligro inminente que amenaza la existencia de un Estado, además de considerarla un delito de lesa humanidad. Pese a ello, la práctica de la tortura se ha mantenido vigente en todo el planeta, incriminando tanto a países desarrollados como los que lo son menos como un verdadero mal inherente a toda sociedad. Así, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 9 de enero del 2003. La finalidad de este instrumento es reafirmar que el derecho a no ser sometido a torturas debe estar protegido en todas las circunstancias y establecer un nuevo mecanismo, mucho más eficiente e innovador que los ya existentes, para intentar prevenir la práctica de la tortura, en lugar de reaccionar a esta después de que haya ocurrido. Este enfoque preventivo consiste en realizar, por parte de un mecanismo internacional y otro nacional, visitas periódicas a los lugares de detención para examinar el trato que se da a las personas privadas de la libertad y evaluar las condiciones de detención. La estrategia de las visitas se basa en la idea de que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, menores serán los abusos que ahí se cometen. Al ser tales lugares, por definición, espacios cerrados y a veces herméticos al exterior, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad e indefensión ante los abusos de toda índole de los que puedan ser objeto, incluyendo la tortura, los tratos crueles inhumanos o degradantes y otras violaciones a derechos humanos. Por la importancia que representa el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y como muestra del compromiso del Estado mexicano con respecto a los derechos humanos, este instrumento fue ratificado por el Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006. El protocolo define la tortura con las mismas palabras empleadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de 1984. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. La tortura suscita profunda inquietud en la comunidad mundial. Su objetivo consiste en destruir deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona, sino también en ciertos casos la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Es algo que concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor. Aunque la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la prohíben sistemáticamente en cualquier circunstancia, ésta se practica en más de la mitad de los países del mundo. La notable discordancia que existe entre la prohibición absoluta de la tortura y su prevalencia en el mundo de hoy demuestra la necesidad de que los Estados identifiquen y pongan en práctica medidas eficaces para proteger a las personas contra la tortura y los malos tratos. El protocolo fue preparado para contribuir a que los Estados utilicen uno de los medios fundamentales para la protección de los individuos contra la tortura. Una documentación eficaz. Esta documentación saca a la luz las pruebas de torturas y malos tratos de manera que se puede exigir a los torturadores que den cuenta de sus actos y permitir que se haga justicia. Los métodos de documentación que figuran en el mismo son también aplicables en otros contextos como, por ejemplo, las investigaciones y la vigilancia de los derechos humanos, las evaluaciones para conceder asilo político, la defensa de las personas que han confesado delitos durante la tortura y la evaluación de las necesidades de atención de las víctimas de la tortura. Respecto de los casos de profesionales de la salud que han sido obligados a descuidar, interpretar incorrectamente o falsificar las pruebas de tortura, este protocolo ofrece además un punto de referencia internacional tanto para los profesionales de la salud como para los encargados de hacer justicia. En los años recientes se ha aprendido mucho sobre la tortura y sus consecuencias, pero antes no se contaba con directrices internacionales para su documentación. Se pretende que el protocolo para investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituye las directrices internacionales para examinar a las personas que aleguen haberla sufrido, para investigar los casos de presunta tortura y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. Incluye los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la misma. Estos principios esbozan unas normas mínimas para que los estados puedan asegurar una documentación eficaz de la tortura. Las directrices que contienen no se presentan como un protocolo fijo. Más bien, representan normas mínimas basadas en los principios y deben utilizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles. El instrumento de que se trata y los principios son el resultado de análisis, investigación y redacción a cargo de expertos en derecho, salud y derechos humanos que representaban a diversas organizaciones o instituciones de otros tantos países. Su conceptualización y preparación es producto de la colaboración entre expertos forenses, médicos, psicólogos, observadores de los derechos humanos y juristas. ¡Gracias!